La justicia de la vida No caerá. Bienvenidos a la lieta del invocador. Adelante. La voluntad férrea nunca se quiebre. Treinta segundos para los ángeles. Por aquí. Con precisión. No vacilaré. No vacilaré. Mucho cuidado. La justicia nos guía. Mi decisión es firme No vacilaré Adelante Por aquí Jonia, no caes Con precisión No, 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 no La voluntad férrea nunca se quiebra. No vacilaré. Mucho cuidado. Con precisión. Mi decisión es firme. Adelante. La justicia nos guía. 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 No vacilaré. No hay vuelta. No hay vuelta. No hay vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! 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 La voluntad férrea nunca se quiebra ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Habez! ¡Ha muerto una liada! Esto se acaba aquí Con precaución ¡Ha muerto un enemigo! ¡Nunca prevalecerá! La voluntad férrea nunca se pierde. ¡Vamos! 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 La justicia nos guía. ¡Vamos! 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 La voluntad fecha nunca se quiere. 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 La justicia nos guía. Con precisión. La justicia nos guía. 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 La justicia nos tía. 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 El héroe. Ha destruido un inhibidor. ¡Mucho cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! Jonia no caerá. No hay fuerza. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Delico! ¡Ah! ¡Vamos a la forma en la aca! ¡No se reñó a la calma! ¡No se reñó a la calma! ¡Gracias! ¡Vamos a ver si los tambien! ¡Vamos a la calma! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!